Así es, en el mundo, Italia también es de preocupación en este momento porque ahí ha provocado la muerte de casi 3 mil personas. Las autoridades consideran que el incremento de estas muertes se debe en parte a la edad avanzada de la población, pero la lucha sigue, hay todavía casi 29 mil enfermos en ese país. En soledad, sin funerales y sin despedidas, así mueren en Italia los enfermos de coronavirus. Apartados por el peligro de contagio, algunos mueren en aislamiento en el hospital, sin ningún familiar o amigo cerca. Italia es el segundo país con más casos de COVID-19 y hoy alcanzó el mayor número de muertes en el mundo en tan solo un día, 475 muertes. En los hospitales, la situación es peor. Imágenes compartidas por una enfermera en Bérgamo, el epicentro de la crisis italiana, son testimonio del día a día de los enfermos. Uno de los pacientes, quien se encuentra conectado a un respirador, con dificultad levanta la mano para enviar un saludo. En el video de menos de dos minutos de duración, se aprecian al menos 25 personas contagiadas, algunas en camas, otras en silla de ruedas y son atendidas incluso en los pasillos del hospital. En las calles, las únicas imágenes cotidianas son las de los servicios de emergencia, que trabajan sin descanso durante la crisis. Escena que se repite en las calles de París. Imágenes aéreas muestran la desolación que se vive durante la pandemia del coronavirus en los campos elíseos. El camino hacia la Torre Eiffel se encuentra prácticamente vacío y solo es posible ver unos cuantos vehículos y pocos peatones. El gobierno francés pidió el aislamiento de 67 millones de habitantes y salir de sus hogares solo por cuestiones esenciales. Pero no todo es decepción, como lo demuestran los mexicanos varados en el aeropuerto de París. ¡Canta, no llores! ¡Por qué cantándose a mi cielo y dentro de los corazones! ¡Canta, no llores! ¡Canta, no llores! ¡Canta, no llores! Optimismo que se refleja también en el agradecimiento de los habitantes hacia los médicos y trabajadores de emergencias de las ciudades europeas que viven en aislamiento. Y para la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de coronavirus es el nuevo enemigo de la humanidad. Los retos que se vienen ahora son los estragos que va a dejar esta pandemia. Un dato lo dio a conocer hoy la Organización Internacional del Trabajo. Calculó que la crisis económica y laboral provocada por esta pandemia podría dejar en el desempleo a 25 millones de personas en todo el mundo. Y bueno, anoche, Ciro, hablamos de las medidas que se anunciaron en cárceles, en penales de una decena de estados. Hoy se conocieron más estas medidas. En las 13 cárceles de la Ciudad de México se hará obligatorio el uso de cubrebocas y de gel antibacterial. En todas. Se va a pedir también que no acudan a visitas adultos mayores. La población en más riesgo en Oaxaca también se va a pedir a personas mayores de 60 años, además de menores de edad y mujeres embarazadas, que no acudan a estas visitas a las cárceles. Cada interno podrá recibir solo a una persona por visita. El gobierno de Tamaulipas descartó suspender o restringir visitas familiares. Lo único que harán es monitorear a los internos y le van a pedir a sus familiares que sean ellos precisamente quienes lleven su gel antibacterial. Y ya estamos en fase 1. Ya estamos en fase 1 todavía. Bueno, y confirmar entonces lo que dimos al inicio del programa, lo que informamos al inicio del programa y que 20 minutos después fue confirmado por la autoridad del gobierno mexicano, el primer muerto por coronavirus en México. Información que se confirma 10.50 de la noche. O si tomamos el inicio de nuestro programa, 10.30 de la noche, desde miércoles 18 de marzo. Este joven que había sido diagnosticado con influenza, Ciro, de inicio. Y que tenía diabetes, en fin. Nuevo mañana. Gracias, gracias, Cristal.